Muy buenos días Gilbert, espero que te encuentres muy bien en este día muy nublado, pues aquí vengo para arrancar a Moni a ver si está, quiero saber a ver cómo le fue con su hija, ayer me dio mucha pena, pues mejor me vine, déjame tocarle, Monika, Moni, Moni parece que no está pero está abierto, voy a pasar Gilbert, Monika, no, no está pues así está su casa Gilbert, parece que no está Moni porque no está Terry no, no está no, 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 no está no, no, no está